Hola, bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 17 de abril de 2024. Soy Laura Murillo y le presentaré la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Es inconstitucional otorgar la pensión por viudez por un tiempo determinado. Sin posibilidad de prórroga estableció la segunda sala. A través de la educación es como se podrá perfeccionar el sistema jurídico. Por contar con dos órdenes de aprehensión, el Tribunal Electoral canceló la candidatura del exgobernador panista de Tamaulipas a una diputación. Avanza en el Senado reforma a la ley de amparo, que cancela la posibilidad de decretar suspensiones con efectos generales. Y con información de última hora le damos a conocer que conforme a la normativa que rige la actuación del Consejo de la Judicatura Federal, es competencia de la presidenta pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas, por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar tanto la existencia de la falta administrativa como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados. Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo, publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones. Esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar. Procede a ordenar la investigación correspondiente. Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas. Esta regulación del Consejo de la Judicatura Federal responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que para la admisión de la denuncia anónima no exigen que se acompañen pruebas. A partir del marco normativo referido, el 9 de abril de 2024, la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos un exministro, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas. En dicho acuerdo se consideró que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene competencia para investigar y en su caso sancionar los hechos imputados a un exministro. En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal notificó por oficio al máximo tribunal. Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del máximo tribunal resolverá lo conducente. Se informa que por acuerdo de la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de acuerdo firmado de manera electrónica por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, esto en términos de la normatividad correspondiente. En otra información, la Segunda Sala de la Corte estableció en qué condiciones se puede excluir del salario base de cotización las prestaciones de alimentación y habitación. La Segunda Sala de la Corte determinó que los patrones pueden excluir del salario base de cotización de sus trabajadores las prestaciones de habitación y alimentación cuando su entrega se realizó en especie. Ello siempre que los pagos de las contraprestaciones por estos dos conceptos sean mayores al 20% del salario mínimo general diario en la Ciudad de México y que las operaciones se encuentren registradas en su contabilidad. Si estas prestaciones se entregaran en efectivo al trabajador, no sería posible excluirlas del salario base de cotización porque este dinero podría catalogarse como ayuda de renta o comida y no integrarse al sueldo base de cotización, lo que derivaría en un evidente perjuicio a sus derechos de seguridad social. La Segunda Sala determinó que esta medida es progresiva y busca garantizar el grado máximo del derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras en aspectos esenciales para su estabilidad individual y familiar. Con información de José Luis Guerra García para el Canal del Poder Judicial de la Federación. La Segunda Sala también determinó que es inconstitucional que la Secretaría de Relaciones Exteriores requiera documentos adicionales a los solicitantes de un pasaporte que fueron registrados después de tres años o más de haber nacido. La Sala argumentó que este requisito que se encuentra en el reglamento de pasaportes y del documento de identidad es violatorio de los derechos de no discriminación, de identidad y libre tránsito al limitar el derecho a salir del país. Explicaron que la Constitución no distingue entre registro oportuno o extemporáneo, pues de ello depende el ejercicio de otros derechos e imponer requisitos adicionales por ello implica un acto de discriminación indirecta. La Segunda Sala además revisó la constitucionalidad del contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Segunda Sala de la Corte determinó que el contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León con su sindicato, vigente en 2005, viola el derecho a la seguridad social. Al establecer que la pensión por viudez se otorgue por tiempo determinado sin posibilidad de prorrogarla. Al resolver un amparo directo en revisión, la Sala explicó que, si bien dicha universidad cuenta con autonomía para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal, no puede, bajo ningún escenario, establecer prestaciones contractuales inferiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. La Sala precisó que, en conflictos laborales derivados de la aplicación de un contrato colectivo de trabajo en el que se denuncia la vulneración de algún derecho fundamental, la autoridad debe privilegiar la protección de los derechos de los trabajadores. Con información de José Luis Guerra García para el Canal del Poder Judicial de la Federación. Y en la UNAM se lleva a cabo el foro Diálogos con el Mundo, Educación Jurídica en Alemania y México. La educación jurídica en México se enfrenta a grandes retos para formar y dar herramientas a los profesionistas del mañana, por lo que es necesario voltar a ver los modelos que se han implementado en otros países como Alemania. Así lo señalaron magistradas y especialistas que participaron en los diálogos con el mundo, Educación Jurídica en Alemania y México, que se llevaron a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM. La educación jurídica en el siglo XXI se enfrenta a múltiples retos, de mediano y de largo y de corto plazo. Sin duda alguna, estos desafíos impactarán en la enseñanza-aprendizaje del derecho en la práctica y en el campo laboral. El conocer cómo en otros sistemas jurídicos se prevé una figura jurídica o se reglamenta alguna institución legal. Es importante tener estas comparativas para saber qué nos falta, qué nos sobra o cómo podemos perfeccionar nuestro sistema jurídico. En estos diálogos se destacó el proceso de formación que llevan los estudiantes de derecho en Alemania durante ocho años, tiempo en el que los alumnos reciben becas y apoyos por parte del gobierno para superar los rigurosos exámenes y prácticas profesionales. Si tienen éxito, se han pasado su examen y con este examen tienen la capacidad de ser juez, de ser fiscal, de trabajar en la administración elevada o como abogado o como notario. Pero los resultados son un poco el mismo como en el primer estudio universitario. Más o menos 20% no pasan. De los otros 80% no reciben un predicado. En la segunda mesa de trabajo se analizó la educación jurídica en México y se resaltó el trabajo que realiza el Poder Judicial de la Federación para profesionalizar a sus integrantes. En el Poder Judicial Federal conformamos una especie de capacitación a la par de los procesos de selección de las diferentes categorías que integran la carrera judicial. Es decir, si bien la mayoría de las escuelas de derecho sale con cuatro años de formación, una vez que se ingresa a la carrera judicial empezamos básicamente un nuevo proceso de formación de todas las categorías que integran la carrera. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en otra información, durante un foro se reconoció la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el juicio de interdicción. No es válido o compatible con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad ningún sistema que impida la celebración de un acto jurídico con base en una discapacidad. En el caso de la interdicción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a su inconstitucionalidad. No obstante, en México persisten sistemas y normas que no reconocen la capacidad jurídica de personas con discapacidad. A mí se me hacen aún peor estas normas porque ni siquiera dan la posibilidad de hacerlo de alguna manera. El Estado de Interdicción Mínimo dice pues a través de esta persona. Estas normas pues simplemente dicen tú no puedes, ¿no? Entonces, lo que la Corte dijo es que eso era inconstitucional, que el notario se tiene que cerciorar justamente de que no haya conflicto de intereses, de que la persona no esté yendo pues coaccionada, ¿no? O sea, sí se tiene que cerciorar de ciertas cosas, pero pues es irrelevante si la persona tiene una discapacidad o no. En conferencia, la secretaria de Estudio y Cuenta, Paula Jimena Méndez Azuela, refirió que si bien la reforma de 2023 al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no incluye el procedimiento de interdicción, existe disonancia con lo que establecen los códigos locales. Llamó a reflexionar sobre la importancia de proteger e impulsar la autonomía de todas las personas. Yo también me cuestionaría si como sistema queremos seguir viviendo con personas que no pueden ser independientes y que van a depender eternamente o de sus familiares o del Estado. En vez de generar una sociedad en donde esas personas puedan de hecho ser personas productivas, que vivan su vida como la vivimos el resto de las personas. Mencionó que la Corte cuenta con herramientas avanzadas como el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Y este jueves se llevará a cabo el cuarto foro regional de 14 a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández en el marco del Encuentro Nacional para Integrar una Agenda sobre Seguridad y Justicia desde el Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión participarán usuarios de los servicios de Procuración e Impartición de Justicia, especialistas e integrantes de la Sociedad Civil del Estado de Oaxaca, a quienes se escuchará de manera directa para detectar problemas, principales afectaciones causadas por el actual estado de cosas y posibles rutas de acción para su solución. Las conclusiones de los 14 foros regionales se darán a conocer de manera pública con el fin de construir una agenda que permita atender los problemas que existen en el sistema de procuración e impartición de justicia. Hacemos una breve pausa, pero continuamos con más información. El embarazo adolescente es producto de actos de violencia sexual. Continuamos con las noticias. En su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió 70 medios de impugnación, entre ellos uno relacionado con los candidatos del PAN al Senado y la Cámara de Diputados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el registro del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como candidato del PAN a una diputación federal. La Sala Superior determinó que Cabeza de Vaca no cumplió con los requisitos de elegibilidad al considerar que se encuentra sustraído de la acción de la justicia por tener en su contra dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y otros delitos. La magistrada Yaní Notalo Aramalasí argumentó que si bien el exgobernador tiene sus pensiones de amparo, éstas se encuentran en revisión en un tribunal colegiado, por lo que siguen vigentes las órdenes de aprehensión. En mi criterio también se acredita, ya que existen en el expediente constancias de la que se advierte que ciertos órganos del Estado han realizado diligencias para ejecutar las órdenes de aprehensión sin éxito alguno. Cuestión que pone en evidencia que el candidato se ha sustraído a la acción de la justicia. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra del proyecto de la magistrada Yaní Notalo Aramalasí. La persona está en ejercicio de sus derechos políticos electorales y la persona no ha violado las condiciones de la suspensión porque está dispuesto a continuar el procedimiento penal ante el juez competente, por lo tanto no hay elementos en el expediente actualmente para afirmar que está prófugo de la justicia. Así, por mayoría de cuatro votos a uno, el Tribunal Electoral revocó el registro que había otorgado el INE a favor de Cabeza de Vaca y otorgó un plazo de 48 horas para que el Partido Acción Nacional realice la sustitución. En otro asunto similar, la Sala Superior confirmó el registro de Ricardo Anaya como candidato del PAN al Senado de la República luego de determinar que no se encuentra suspendido de sus derechos políticos debido a que se comprobó que no hay orden de aprehensión en su contra. Durante la sesión, la magistrada Yaní Notalo Aramalasí anunció que presentó una denuncia ante las autoridades competentes del tribunal por la filtración de sus dos proyectos a los medios de comunicación y a las partes de dichos litigios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en más de temas electorales, de acuerdo con la consejera Rita Bell, en los próximos comicios aumentará la participación de las mujeres indígenas en los ayuntamientos. A pesar de los avances en la participación política de las mujeres indígenas, persiste la discriminación y violencia en sus comunidades. Todavía persisten las prácticas patriarcales y misóginas, machistas, y racistas y elitistas además. Entonces eso todavía imposibilita que las mujeres se enfrenten a discriminación. En conferencias sobre los avances de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, realizada en el Museo de la Mujer, consejeros del INE indicaron que este sector se enfrenta a la exclusión, racismo y difamación en redes sociales al intentar ocupar cargos públicos. Señalaron que para los próximos comicios en Veracruz, Nuevo León, Puebla, Yucatán y Estado de México, se prevé un aumento de la representación indígena en ayuntamientos. Oaxaca, que ahora cuenta, les digo que eran 417, ahora tiene 418 municipios que se rigen bajo su propio sistema normativo indígena. En Sonora también se prevé la participación del regidor o regidora étnica. Mencionaron que se deben implementar programas sociales en las comunidades indígenas para que se promueva la igualdad de género y se apoya la mujer en el liderazgo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Durante un foro en el Instituto Electoral de la capital del país, aseguraron que gracias a las acciones afirmativas, los próximos comicios serán los más paritarios en la historia del país. De los 20.708 cargos de elección popular en disputa a nivel nacional, el 59% de las candidaturas registradas son mujeres. Se trata de las elecciones más grandes de la historia del país, en las que por primera vez compiten por la presidencia de la República dos mujeres. Esto demuestra que las acciones afirmativas en materia de paridad han rendido frutos. Coincidieron especialistas en el foro para la erradicación de la violencia política contra la mujer en razón de género. Se cumplen ya desde el 2020 que se aprobó este marco para combatir la violencia política en razón de género y seguimos pensando en cómo perfeccionarlo. Se informó que durante este proceso electoral la violencia se lleva a cabo a través de Internet y redes sociales. Y que se requiere endurecer las penas contra este tipo de ilícitos. No como un falso punitismo penal, sino porque las penalidades que prevé la ley general para el delito de violencia política son muy bajas y entonces eso permite que alcancen la suspensión condicional del proceso. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de eso? Nunca va a haber sentencias penales que limiten los derechos políticos de los violentadores. Esa es la gravedad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlaly Pérez. En otra información, por mayoría de votos de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado aprobó la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo que prevé eliminar la facultad que tienen los impartidores de justicia para decretar la suspensión de una norma con efectos generales. Los partidos de oposición alertaron que representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos. Se está poniendo en contra esta soberanía de los derechos de las y los mexicanos. Limitar el alcance de la suspensión de los efectos de la actuación de la autoridad es ir en contra de las personas y particularmente de quienes han ejercitado medios de impugnación contra el órgano del Estado. Porque le han detenido desde el Poder Judicial las arbitrariedades que aprueban o que les manda a ustedes a aprobar y que ahora lo que quiere es que no se pueda detener nada porque al final ya no tendrá ninguna posibilidad de efectos generales ni ninguna clase de suspensión. El dictamen pasó a la Cámara de Diputados para su discusión. Y senadores de oposición lamentaron que el Estado mexicano incumpla con la obligación de eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Es falso que se liberarían a cerca de 70 mil personas que cometieron delitos en México si se elimina la prisión preventiva oficiosa pues se analizaría caso por caso aseguraron senadoras y senadores. Lo ha dicho muy claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pueden hacer como que no escuchan. En el ámbito internacional México se está presentando como un país que viola los derechos humanos al faltar al principio de presunción de inocencia que es la base de los derechos humanos. Subrayaron que la prisión preventiva oficiosa es contraria al principio de progresividad de derechos que establece el artículo primero constitucional y con cada ampliación del catálogo de delitos en los que se aplica dicha medida se restringe el ámbito de protección a la ciudadanía lo cual es regresivo. Se enojan porque magistrados al amparo de la reforma de derechos humanos del 2011 y al amparo de resoluciones de convenios internacionales que tenemos que son marco jurídico también vigente en México han estado interpretando que no se debe de aplicar. ¡Qué bueno! Advirtieron que el posicionamiento en la Cámara Alta continúa dividido en todas las bancadas. Creen que por tener prisión preventiva oficiosa va a bajar la inseguridad cuando es ridículo. ¿A quién le aplica la prisión preventiva oficiosa? Al que ya está bajo un juez ¿Saben cuántos porcientos de procedimientos están bajo un juez? El 3.5% de los delitos no tiene nada que ver con la inseguridad la inseguridad se atiende antes de que suceda el delito no después. Recordaron que México ha incumplido desde hace más de un año la sentencia de la Corte Interamericana que ordenó eliminar el arraigo y la prisión preventiva de la Constitución como medida de reparación por el caso Sonpax, Tletec, Pile y otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación Lorena Sánchez Cabrera. Y escuche con atención la siguiente información porque de acuerdo con autoridades los embarazos en niñas y adolescentes son productos de actos de violencia sexual que en su mayoría son perpetrados por algún familiar. En México cada año existen más de 11.000 niñas que se convierten en madres producto de violencia sexual de acuerdo con In Mujeres. Esta problemática necesita reducirse desde una perspectiva de derechos humanos tal como lo plantea la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. De no ser así, se estima que para el 2070 habrán 48.8 nacimientos por cada 1.000 adolescentes. Por ello, se debe poner suma atención en las comunidades rurales al igual que en erradicar y castigar el abuso sexual. Las niñas, niños y adolescentes están sufriendo violencia sexual desafortunadamente en muchos casos de parte de familiares. Los registros nos indican que principalmente de parte de un tío. Este tipo de situaciones no solo se viven en el país sino en todo el mundo pues más del 50% de las mujeres no puede decidir sobre su propio cuerpo motivo por el cual aparece la vulnerabilidad y rechazo social desde edades tempranas. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación Fernanda Benavides. El Instituto Federal de la Defensoría Pública alertó que en redes sociales circula una convocatoria falsa para ocupar plazas de persona defensora pública y asesora jurídica. Recordó que las convocatorias son emitidas únicamente por la Escuela Federal de Formación Judicial. Las y el candidato presidencial no han presentado propuestas para atender el rezago educativo en el país que se recrudeció por la pandemia de COVID-19 advirtió la organización Mexicanos Primero que hizo un llamado a que la educación ocupe un lugar prioritario en la agenda pública. El Pleno de la Cámara de Diputados determinó devolver a la Comisión de Seguridad Social el dictamen de la reforma al sistema de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar con el fin de ajustarlo a lo aprobado en dicha comisión y con ello ser puesto a disposición del Pleno. Una grúa lanzadora de dobelas que forma parte de las obras del Tren Interurbano México-Toluca se desplomó en las inmediaciones de la presa Tacubaya sin que se reportaran lesionados. Autoridades iniciaron los peritajes y señalaron que tomará varios días levantarla pues tiene un peso de 800 toneladas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación Jesús Daza. Y en Información Internacional mediadores de Qatar informaron que nuevamente se han estancado las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes por parte del grupo islamista Hamas. Por otra parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció abusos y malos tratos por parte de Israel hacia su personal que fue detenido bajo sospecha de colaborar con Hamas. Señala que fueron torturados y amenazados con una detención prolongada, lesiones o el asesinato de miembros de su familia si no proporcionaban la información que la milicia israelí exigía sobre sus actividades en Gaza. En otra información, la Sociedad Interamericana de Prensa alertó que existen riesgos crecientes para la libertad de expresión en la región con ataques recurrentes a periodistas y cifras sin precedentes de asesinatos de miembros de la prensa. Al inaugurar su reunión semestral, señaló que toda Centroamérica se encuentra en una situación grave por la amenaza del crimen organizado. Durante la reunión, abordará la situación para las y los periodistas en Haití y Nicaragua en un contexto de ingobernabilidad, así como un plan coordinado de ayuda para periodistas exiliados. En otro tema, los contadores públicos calificaron de positiva la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sin embargo, advirtieron que no resuelve el problema de fondo. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos descartó una afectación directa para los trabajadores con la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. En conferencia de prensa, el vicepresidente fiscal del organismo Rolando Silva Briseño indicó Y si aterrizamos esto con la iniciativa, el trabajador, al menos directamente, no vería perjudicado este tema. Además de que es muy claro que hay la intención de devolverlo. Afirmaron que si se ve de una forma realista y alguien después de los 70 años no ha reclamado su pensión, difícilmente lo va a hacer. Explicaron que la cantidad de dicho fondo rondaría los 40 mil millones de pesos, contra los más de 6 billones que administran las AFORES. Advirtieron que, en todo caso, estas son medidas paliativas que no resuelven de fondo la gravedad del problema de pensiones en el país. Tendríamos que comenzar a atacar el problema y acumular recursos y podría sonar exagerado, pero desde el nacimiento. Desde el nacimiento, si desde el nacimiento yo tuviera un pequeño fondo, no este fondo semilla, pensemos en un fondo de semilla individual, lo invirtiera, seguramente al llegar a los 65 años el escenario sería totalmente distinto. Por otra parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos informó que para el ejercicio fiscal 2023 se habrán presentado más de 12 millones de declaraciones de personas físicas contra las 7 millones de 2020 y las 9 millones de 2022. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, agradezco su atención. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial. Este jueves siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver dos contradicciones de criterios, una de ellas entre la primera y segunda salas y la segunda entre tribunales y tribunales colegiados. Reiteramos el agradecimiento por su atención. Que tenga una excelente noche. Gracias.